La noche, después de las 20.30, se activó el protocolo por una cuestión de evasión en la seccional 33 de Alto Comedero. Tres delincuentes que estaban detenidos por robo, jóvenes, entre 20 y 22 años, previo a violentar alguna de las rejas que da a la parte del patio de la dependencia, unas rejas de hierro. Lograron, de alguna manera, doblarlas, poder salir por una parte baja que hicieron como una suerte de abertura, digamos, y ganaron la medianera de la dependencia y saltaron a la calle. Inmediatamente, bueno, el personal que estaba de guardia activó el protocolo, estuvo el secretario de Seguridad, el comisario Tejerina, al momento en el lugar, me constituí también para colaborar en todo lo que sea necesario, obviamente habiendo dado participación al ayudante fiscal respectivo para que disponga las medidas, ¿no? Inmediatamente, ya que se trataba de una evasión de tres heridos que estaban por el delito de robo ya a disposición de la justicia. Personas con antecedentes, digamos, antecedentes por robo de esta modalidad conocida como motochorros, los tres estaban más o menos por causas similares. A partir de ahí, bueno, la gente de la brigada está trabajando, bueno, hoy en la mañana cumpliendo medidas, anoche se hicieron varios allanamientos al respectivo, fundamentalmente en lugares donde podrían haber estado. Hasta ahora no lo encontramos, pero bueno, somos optimistas, y la gente de la brigada con las directivas de la fiscalía está en plena actividad. Ah, ¿son de la capital los tres o alguno es de otro lugar? Son de Alto Comedero puntualmente los tres, uno de ellos de San Isidro. Personas jóvenes que ya tienen antecedentes, muy jóvenes, digamos, de estar en el delito, en esta modalidad tan conocida, ¿no?, de los motochorros, de escudistas, y que por ahí tironean carteras y celulares a gente que las encuentra en indefensas y solas en algún lugar de la vida pública. Esa es básicamente la incutación que tenían estas personas.